Bueno, no tanto. Luis, tiempo sin verte. ¿Cómo está Dalila? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marilunic? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿A usted no les pega el frío? ¿Para qué? No, no, no. ¿Qué tal allá en tu país? No, puro Caribe. No hay cuatro estaciones. Solamente temporada de sequía y temporada de lluvia. Ah, qué lindo. Sí, es grato, pero también es lindo poder pasearse por algunos cambios. Pero cuando el cuerpo no está acostumbrado, ahí cambia todo. Exactamente, eso te pasó ahora. Me tocó totalmente. Qué gustazo verte. Háblame de qué andas por allí, Luis. Bueno, nosotros desde el NACOM estamos implementando ahora un curso, sería, con el INSER, que es el Instituto de Enseñanza Radiofónica. Un curso que se va a dar para los operadores locales y operadores de plantas de transmisión. ¿Cómo es esto? ¿Viene directamente avalado por el NACOM? Avalado por el NACOM y por el ICER. Son cursos que se realizarán a través de, primero, estamos viendo, dando la información, digamos, cómo tienen que hacer, qué tienen que tener. Lo importante es tener título secundario, autenticado, tener residiendo, digamos, trabajando en una emisora continua durante dos años, que estén autorizadas. Y todos esos papeles tienen que estar, digamos, puestos en NACOM, en Ayacucho 1776, o si no, por vía mail, que es misiones arroba enacom.gov.ar, o si no, hablarnos al fijo que tenemos, que es el 44-32022, que le vamos a estar respondiendo todas las preguntas que sean necesarias. Ahora bien, dime, en este tiempo se presenta esto, estamos hablando de la economía del conocimiento, de poder adquirir algunos, y hay otros que saben, pero no tienen alguna formación, digamos, que esté certificada. Cuéntanos qué se pretende con todo esto, cuál es el objetivo de esta mirada federativa que tienen. Desde, digamos, desde el ENTE y también desde el ICER, la formación, lo que están haciendo es una formación, digamos, legal también, y también incrementar lo que ya saben, porque vienen muchos que tienen la experiencia práctica, pero también no tienen un título que vaya, digamos, a otra radio o a otro lugar, digamos. Que certifica sus conocimientos. Exactamente. Esta certificación va a ser local. ¿Por qué? Porque es un curso, no es como, digamos, una carrera de tres años, que con título vos te vas, digamos, de acá a Tierra al Fuego, de acá a Mendoza. Bueno, pero para empezar me parece que es oportuno. Es una certificación en la cual vos podés ir en cualquier radio autorizada y presentás como un currículum. Y en este tiempo conozco a muchos chicos que trabajan en varias emisoras radiales, y con eso es que es el sustento de su día a día. Exactamente, exactamente. Con eso tenés una, como te dije, es un currículum más, digamos, legalizado, en la cual vos participaste de un curso del ENACOM y del ICER. Pero está bueno. A mí me gusta. ¿Por qué surge esto? ¿Vieron alguna situación de falta de la certificación? ¿O más bien hay gente que tiene ganas de aprender y no tiene la forma? Las dos cosas. Las dos cosas. Se juntan también, hay radios autorizadas que piden justamente tener un aval del ENACOM o del ICER, ¿no? Esto me gusta. Y por otro lado también... Hay que tener conocimientos previos, Luis. No, generalmente son lo que transitan día a día, digamos, todo lo que sea operador, digamos, cómo manejar una consola... Por ejemplo, yo no puedo, si no tengo ningún conocimiento, si estoy desde cero, no puedo disfrutar de esta experiencia. Vos sos locutora. Claro. Bueno, si sos operadora... Pero quiero entrarle al mundo de los... Pero si sos operadora, digamos, te certifica acá, suponete, Canal 6, te certifica que vos sos operadora, entras. Listo. Entras y... No soy operadora. Empezás de cero. No sé por qué. Quiero aprender. Eso siempre me ha llamado la atención. Pero ahí vamos a seguir, hacemos un alto allí, gracias a nuestros directores lo máximo, de los requisitos, que es importantísimo. Esta nota de presentación que me está diciendo, bueno, Canal 6 me dice, ya está certificada como operadora para nosotros. Operadora. Y esa certificación tiene que ir por juez, por algún banco o la policía, digamos. Ah, la policía, más fácil. Sí. La autorización. Y bueno, también tenemos un formulario 476 que se le da ahí en... O se le envía por mail, que es generalmente los datos y títulos, qué títulos tiene. Bien. Y la firma, digamos. Acá ahí está, por supuesto. Y la certificación de desacreditación laboral. Ahí está el mail, visiones.com.ar para las personas que están en el interior, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Se está evaluando, porque de acuerdo a lo que están anotados, después viene por región. Porque esta es Delegación Misiones. Esta es Delegación Misiones, entonces viene, suponete, se anotó tantas personas, allá lo analizan, qué fecha va a ser el curso para esa y nosotros vamos a tener que informar. Claro. Hay que estar atento a través de qué medios, el contacto telefónico que diste, que también es importante repasarlo para que la gente pueda... Para eso es importante que ellos también coloquen un mail, ¿no? Para así nosotros le informamos. Muy bien. La inscripción va a estar desde el primero de junio ahora hasta el 17 de junio. Toda esa semana estamos inscribiendo, viendo qué le falta, qué no le falta y bueno. Para poder hacer el equilibrio. ¿Esto tiene algún precio? No, tiene ningún costo. Ah, muy bien. Bueno, costo sí, de sobra. Pero precio para invertir, ninguno. Nada, nada. Es abierto. Mira, es como una gran oportunidad, creo yo, para todas esas personas, conozco tantos amigos, les voy a correr la voz para que sepan que está esta gran oportunidad servida. Todos los conocimientos que vengan es importante, ¿no? Siempre. Tanto, siempre. Lo que nunca... Más tecnología... Claro. ...que ahora está... Eh... ¿Quiénes van a dictar estas... Son todos profesores del ICER. Todos profesores del ICER. ¿Algún maestro que usted sepa que es requerido y conocido por acá? No, no, porque esto viene de Buenos Aires. Ah, ¿viene gente de allá? Claro. Está bueno. Está bien. Viene del Instituto Superior de Enseñanza. Hacia lo que viene a ser la radio. Que vienen de años ya, haciendo cursos por todo el país. Algo deben saber. Algo deben saber. Ay, me estoy animando, como quisiera saber de radio, pero no, yo sé que... No, está bien. Hay mucha gente que va a tener su certificado. ¿Cómo salen certificados? A lo que no dijeron, digamos, están evaluando, hacer por Zoom o venir presencial. Todo depende de la cantidad también de... Que exista de participantes. Exactamente. Me parece sumamente interesante. Este es el gran tiempo, la gran oportunidad y, por supuesto, la alegría de tenerte en el estudio, que hayas tomado el tiempo también para compartir entre nosotros. Un hombre que hacía radio en la madrugada, ¿verdad? ¿No hacía radio? Sí, radio. También andaba de movilero. Así que... ¿Tú empezaste, Luis, como operador? Yo empecé más o menos de movilero. Por la hora ya poco van al Parque Paraguayo. Ahí se juntaban todos ante los chicos, ¿no? Y bueno, yo hacía el móvil. Hacía móvil de Dalila. Mi señora hacía... ¿Cómo era que se llamaba el programa de ustedes? Se llamaba Dislate. Dislate. Dislate porque era un disparate. Y ahí estabas tú y eso te ha traído hasta este tiempo. Era la radio FM1 que estaba por Roca antes. El director era Pedro Cabrera. Te digo, vos no... Ok, no, ya, pero bueno. Me hago... Así que era muy entretenido. Preguntábamos muchas cosas en eso. Y bueno, los chicos siempre dispuestos. La radio es maravillosa. Es espectacular. No sabía dónde llega eso. Nunca, nunca... Igual que también hice edición. Hicimos programas de entre chicos. También fueron premiados acá en Posada. En Encarnación. Grabábamos en el Novo Hotel. Y bueno, en esa época no había tanta tecnología y edición como hay ahora, ¿no? Es así. Antes tenía que ir a buscar quién hacía la edición, quién no. Para más eran distintas... ¿Cómo es? Viste, acá era PAL-N. Después estaba NTCC, que era en Estados Unidos. Sí. Y tenía PAL-M, que era de Brasil. Entonces tenía que mezclar todo eso. Entraba en una computadora y después salía con... Conversando con Wilton. Wilton Curlet. Ah, Wilton. Bueno, Wilton me decía, no, los muchachos lo que tienen es que ahí con unas teclas, listo, todo. Claro. Antes sí era distinto. Antes era computador. Yo tengo con Wilton una buena experiencia que no sé si vos sabés, ya si te ve cómo nació. Sí. Bueno, Basilio, que está en Iguazú, tenía un programa de, digamos, de pueblos originarios, que él graba siempre ahí. Las locutoras, las que filman, son gente, digamos, de gente originaria de ahí. De pueblos originarios. De pueblos originarios. Y, bueno, como no se le puede dar la licencia, porque es analógica, ahora estamos en la parte digital, bueno, me llamó un día y me dijo que tenía eso. Le dije que espere y vamos a ver qué pasa. Justo se va a Wilton, ¿no? Sí, Wilton. Wilton. Bueno, se va a la oficina y me comenta lo que él viene haciendo con la Fundación San Pedro. Bueno, le digo, vos sabés que bien venís para dialogar con Basilio. Claro. Basilio de Iguazú. Lo entrevistó Jorge, recuerdo, cuando estaba ya con el lanzamiento Ahora Digital. Claro. Entonces se unieron los dos y sacaron una aplicación. Sí. Que ahora está contento. Basilio me cuenta que llegaron hasta Estados Unidos, Canadá, de todos lados, le llaman, ¿viste? Para felicitarlo. Muy bueno, muy bueno esa fusión, digamos. Claro que sí, Luis. Mostraron. Y gracias por compartir esta experiencia, ese recuerdo tan significativo. Y a usted que está allí y me está escuchando, o tú, como te sientas en mayor comodidad, eres del mundo de la radio. Esto es una gran oportunidad en los cursos federales que se están llevando adelante para los operadores de radio. Ahora, delegación Misiones. ¿Tienes la responsabilidad como el delegado? Sí, sí. Yo estoy delegado acá. Atendemos también, te digo, de 8.30 a 14.30. Estamos en Ayacucho, 17.76. También estamos para reclamos. Es tanto en la comunicación, digamos, que nosotros cada día yo me despierto con cada cosa porque tenemos telefonía fija y móvil. Sí. Tenemos cable, tenemos también reclamos por portales, también por encomiendas. Y bueno, tenemos carnet, carnet de operadores, carnet de... De todo. Todo lo que sea comunicación pasa por Enacombo. Le voy a preguntar a mi director luego, antes de despedirnos, Luis. ¿Usted le gusta operar en radio o lo ha hecho él en algún momento? ¿Y le gustaría tener esa certificación? Uh, ahí está. Bueno, tenemos ahí uno inscripto. Ya tenemos varios. Ya estamos, ya. Ya estamos andando. Gracias, Luis. Un abrazo inmenso para Dalila. Gracias, gracias. Saludos a tu marido también. Con toda certeza. Y sabes que hubo el Festival Nacional del Té, la fiesta, y lo recordé a ustedes. No pude ir porque estaba en recuperación de la voz. Me invitaron, pero lo recordé que fuimos a Campoviera. Sí, muy linda, muy linda tu presencia también. Yo agradecí que me dieran ese espacio para descubrir. Sí, también Dalila está con comunicadoras en red todos los domingos. Sin parar. Sin parar, así que... Un abrazo, Luis. Ya pronto nosotros regresamos.